Ahora sí, hablemos sobre el cierre de la venta. Después de todo el trabajo de venta que has hecho a lo largo de todos los pasos anteriores, habrás conseguido predisponer y traer al cliente hasta el momento de hacer el cierre de esa venta. Después de alcanzar un acuerdo sobre las condiciones de la compra, es el momento de que el vendedor le proponga al cliente hacer el pago. Es responsabilidad del vendedor y no del cliente hacer una propuesta directa para que haga el pago en ese momento, tanto si es una venta presencial como online, y el vendedor debe tener disponibles los medios necesarios para facilitar que el cliente pueda pagarle. En la venta presencial, a través de chat, en videollamada o incluso por email, existen cierres de ventas que puedes utilizar y que debes aprender y practicar para conseguir hacer el cierre de ventas de una manera acertada. Sin embargo, si tu tipo de venta consiste directamente en la venta online a través de páginas de venta o similares, los cierres de venta van a aplicarse en el copywriting, es decir, en los textos que incluyas en los botones de compra, en las páginas del carrito de compra o incluso en otras estrategias que puedes utilizar en este momento final de la venta, en el que corres el riesgo de que muchas personas, al estar cómodamente comprando online, abandonen el carrito de compra después de añadir los productos que quieren y que nunca vuelvan para terminar de hacer el pago. Para estas situaciones concretas de la venta online, existen herramientas que te permiten enviar un email a todas aquellas personas que han añadido alguno de tus productos a su carrito de compra, pero que en el momento en el que tenían que introducir los datos para hacer el pago, se salieron y dejaron ese carrito abandonado. Y tal vez esa persona tenía toda la intención de comprar tu producto, pero se ha ido y esa intención de compra se está diluyendo a cada minuto que pasa. Por eso puedes establecer alguna de estas herramientas que te permiten enviarles un email recordándoles que han dejado su carrito de compra abandonado e incluso si con ese email no terminan de hacer la compra, puedes hacer que se les envíe un segundo email, un tercero o un cuarto e incluso puedes incluir que se les envíe en alguno de ellos un cupón de descuento especial para que definitivamente se animen a terminar de comprarte. Este es solo un ejemplo de los muchos que podía compartir contigo sobre cómo hacer un cierre de ventas. Te animo a que aprendas más sobre cierres de ventas, cómo ponerlos en práctica y te animo a que aprendas una lista de cierres de venta que estén ya preparados para utilizarlos. Yo mismo voy a poner a tu disposición este tipo de información, así que revisa la descripción de este vídeo o mi página web para encontrar cierres de ventas y aprender a poner en práctica este momento tan delicado de una venta en el que tienes que conseguir que tu cliente dé el paso de pagarte. El cierre de una venta es una parte del proceso de ventas que debe ser estudiada de forma específica y hay que entrenarse de forma concreta aprendiendo cierres de venta. Es un momento de la venta muy delicado en el que si haces mal tu propuesta al cliente para conseguir que te haga el pago, este puede llevarse una impresión negativa y decidir que no va a comprarte y solo porque no has hecho este cierre de la venta de la manera correcta. Así que dale la importancia que merece a esta parte del proceso de venta porque si la ejecutas mal puedes hacer que todo el trabajo de venta anterior que has hecho hasta aquí nos sirva para conseguir esa venta. Así de delicado puede llegar a ser este punto. Yo mismo voy a enseñarte más sobre cierres de ventas y voy a compartir contigo ejemplos de cierres de ventas para que puedas practicarlos y utilizarlos con tus clientes. Así que suscríbete, activa todas las notificaciones del canal y échale un vistazo a la descripción de este vídeo porque vas a encontrar otros recursos que he puesto o voy a poner a tu disposición en la descripción para ayudarte a cerrar más ventas. Lo creas o no, el cierre de la venta no es el final de un buen proceso de ventas. Así que a continuación te explico los siguientes pasos.